¿Cómo se va a tocar en algo que uno no lo disfruta? Cuando te llaman para un cóctel, que sabes que nadie te va a estar escuchando, que te mandan para aquella esquina, que si bajas el volumen, ¿cómo yo voy a manejar esa situación? Y nos vamos dando cuenta que si realmente yo pienso ser músico por el resto de mi vida, yo tengo que desarrollar, además de mis destrezas en la música, destrezas internas mías, de cómo trabajar con esa situación. Una de las palabras bien importantes es la palabra humildad. Yo estoy aquí para dar un regalo, porque yo toqué bien, yo no soy mejor que el que está caminando por ahí vendiendo hot dogs o lo que sea. Es más, es un privilegio para mí poder dedicarme a algo que realmente me llena y que hay mucha gente que no ha descubierto qué es lo que le llenan en la vida. Cada vez que a mí la vida me deja tocar, yo me doy cuenta que es un regalo. Aún las veces que no me gusta, yo tengo un regalo en mis manos. Porque hay gente que no tiene esa opción. Que están en la oficina y están mirando el reloj, que faltan 15 para las 4. Entonces yo, para agradecerme el acto de valentía que yo hice, de que yo decidí que me voy a dedicar a la música a pesar de todo lo que la gente me decía, pues yo me voy a recordar a mí mismo constantemente de que toda esa gente, se supone que toda esa gente que me decían que no estudiara música porque me iba a morir de hambre, yo le estoy probando que eso no era cierto. Porque aquí estoy, estoy tocando, me están pagando, y me dio para apagar el celular, me dio para apagar el carro. Entonces ponen en perspectiva lo que está pasando en ese momento. Luego, yo hago mi mejor intento de conectar con la música que está pasando. El mejor músico es el que puede hacer incluso sonar bien a los que están tocando con él. Hasta el que esté en el nivel más bajito. Y ahí es que está el reto de cada uno de nosotros. No es tocar con un grupo que todos son estrellas y todos tocan bien. Es que aun cuando estoy tocando con gente que está igual que yo, o un poquito más abajo, ¿cómo yo hago como quiera? O sea, eso es una lección bien grande. ¿Cómo yo hago que esa situación, que de esa situación salga buena música? Y aun si no salió buena música, gracias porque tuve otra oportunidad de hacer lo que realmente a mí me apasiona. Entonces, el trabajo está aquí, adentro. Gracias. 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 Gracias.